No recuerdo también con Leonardo Pagallanes, en una sí el gol de Genebrando Arena de puro libre porque fue legítimo, pero en la otra le debió anularlo porque la pelota no ingresó, pero el alto asistente del Centro de Dorente corrió rápidamente, indicaba que el balón se había entrado, me dejó mis dudas, por lo menos en mí, desde esta posición y bueno, después, seguidamente, lo más bien del otro gol de un tiro libre colgado por Nogueira y apareció de cabeza Joseph Chupete Padilla para poner el 2-0 comentario que le daba la tranquilidad a la escuadra del Atlético de Pucamón. De ahí en adelante buscó los cambios de Daniel Ruiz, que mejoraron la parte de la media volante, sacó a Caballero, que me parece que era el jugador más incisivo en la primera etapa, lo dejó a seguir un permudo de Benítez, ingresó Zay, que me parece que ante la ausencia el día de hoy, del jugador Borrego, que sale tediosa en ser el titular por la banda derecha o por la banda izquierda, porque es un jugador desequilibrante. Y yo lo quiso así, Daniel Ruiz, un poco de temor a la hora de iniciar el encuentro con los dos jugadores de marca, si bien es cierto, Pucamilas, y el jugador Jaime, el partido de volante, me parece que le faltó más profundidad, dejó en el Congreso también de Guillermo Darby, que le dio muchísimo fútbol, el jugador bastante talentoso, que se fue más arriba de la zona delantera, porque no había otro delantero, el Pepe Yance, que fue yán su desesperación, y tanto por venir el descuento, metió a la obra Zayn, y por ahí las cosas se le facilitaron un poco, con la cuadra de juventud arrancó, y no ese voluntrón, el gol, que no era, y era del tiro libre de Catebrando Arena, que al final, ante la libertad del árbitro asistente del Torrio Oriente, y no era conversar Miguel Magallanes con él, Miguel Magallanes con que no tenía problemas, la pelota interesó libre, y el tanto lo validó la escuadra del juventud arrancó, pero bueno, así es, el fútbol quedó eliminado, la gente del juventud arrancó, hasta aquí nos va a llegar hoy, en el estado de final, pasó la gente del Atlético Fútbol, pero también está la gente del Deportivo Fútbol, que está la huacha Amador Monteverde, y bueno, hay que seguir en esta huelga de la Copa Perú. Gracias, Bolívar. Un abrazo para todos ustedes, gracias por este momento, gracias por la visita, le debemos una visita acá también a Carlos Felipe. Yo le agradezco absolutamente, no me voy a comenzar a agradecer a ti, Jaime, por toda la atención brindada desde antes que llegamos nosotros aquí a Apocalpa, muchísimas gracias por todo eso, y en verdad que nosotros le vamos a estar muy agradecidos profundamente. Gracias. Que tengamos ya para poder salir a nuestro, tú sabes que cuando hay una actividad deportiva bien difícil también para poder el periodismo deportivo, más trabajamos los fines de semana, ¿no? Un abrazo para ustedes ya, y buen viaje también, ¿eh? No, mucho gusto. Y pronto retorno. Hemos apreciado los dos encuentros aquí, tanto por parte del equipo de hospital frente al Géminis, es un 4-1, y acaban de protagonizar los equipos de Huentú Barranco frente al equipo del Atlético Pucalpa, más conocido aquí como Sama. En verdad, hemos visto dos estilos de pudo. El de ayer me gustó más por su orden, por su experiencia, por su manejo en balón. Este equipo del Atlético Pucalpa, si bien es un equipo noble, un equipo entusiasta, ha hecho unas cosas como para salir airoso, aunque no un marcador perjudiente, por ejemplo. El primer trato yo siempre sigo con mi duda, ¿no es cierto? De tal suerte de que se dan cosas en el fútbol, pero así son las cosas, habría que manejarlo convenientemente. Aquí estoy escuchando algunas apreciaciones de los aficionados que dicen que el Deportivo Hospital, usted lo ha visto ayer, es un poquito más ordenado, como para una semifinal, una final de la Copa Perú, más que el Atlético Pucalpa. Hay importantes jugadores, ustedes saben que hay como ocho jugadores de refuerzo de la ciudad de Iquitos que han sido eliminados por los equipos de Pucalpa. Pero ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Hay equipos realmente interesantes que se están clasificando y han quedado ocho equipos a nivel nacional. Esta afición deportiva, yo le comentaba a tu señor padre hace algunos días atrás, que está muy hambriento de fútbol. No, él está escuchando. De tal manera que aquí hace ratos que están reclamando el fútbol profesional y es importante que en vista de que se está haciendo una inversión de aproximadamente 30 millones de soles para una nueva infraestructura con capacidad para 18 mil espectadores. Me gustó el comportamiento del público, aunque los árbitros siempre se inclinan por donde están arbitrando. Eso no es una novedad. Y tu viejo también me preguntaba en el carrusel, en el carrusel también se da en cierta medida en que las oportunidades no lo dejan escapar, en que se ha cobrado un sol más para apoyar al público de menores. Pero de todas maneras Pucalpa es una ciudad como para pagar 16 o 13 soles por asistir a un partido de salud. Yo sé que han cobrado allá en Barranco igual cantidad, pero en Pucalpa la gente de dinero no viene al fútbol, viene a la crecería, viene a los profesores, en todos los públicos, viene a los motocardistas, la gente de los asentamientos humanos. Yo como Pucalpino, como Cagallino, me siento contento por este accionar de los dos equipos de casa. Han habido expulsados, han habido algunos brotes de indisciplina, pero así es el fútbol. El fútbol de la Copa Perú tiene estas manifestaciones que muy bien los conocemos, lo que hemos transitado, transmitiendo fútbol desde diferentes puntos del país. Un saludo como siempre para ti, Carlos, para tu viejo aquí en Leguado, un especial cariño. Para acá, para tu... Felipito. Para Felipito, ¿no? Que realmente me hubiese gustado compartir momentos de alegría con ustedes, pero no ha sido posible, porque ustedes también han tenido otros compromisos, han tenido otras situaciones que cumplir aquí en la ciudad de Pucalpa. Pero creo y estimo que la estada de ustedes profesionalmente haya servido para enriquecer de lo que es el trabajo de periodismo. Mucha felicidad a toda la gente de Radio Líder, a tus hermanas, a tu mamá, a tu papá, a Felipito, a ti y como siempre el cariño para toda la radio audiencia de Radio Líder, porque sé que hacen esfuerzos importantes para que llegue la voz de ustedes hacia ese importante valle del norte chico del país.